Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy, con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy, con un super contenido, donde le estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de su super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones. No te dejes tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, y del gran capítulo que tendremos en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Ahora hemos visto que el plan de Fernando ha salido a la perfección, donde este se ha programado un autoataque para darle a ver a Rutila de que él es una víctima más del narcotráfico, y que él está actuando legalmente ante la justicia. Pero Rutila no se quedará así, y ahora se tiene que sostener a los brazos de Fernando, para este poder salir arriba. Y es que ahora, Rutila está bien aferrada a Fernando, luego de que éste le haya mostrado una pantalla que Rutila no sabe. Y es que Fernando ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo, y creo que esta vez será la vencida, luego de que Rutila haya estado con éste en Cancún durante varios días. Ahora, con este ataque, Rutila podrá confiar más en él, y eso es lo que él anda persiguiendo, porque lo que quiere es sorprender a Rutila, para que ésta pueda caer en sus trampas. Y no obstante eso, sino poder tratar de penetrar a los casillas. Luego de éste tener dos intentos fallidos, para poder entrar a la familia de los casillas, y poder acabar con ellos lo más pronto posible. Y es que por otro lado, ahora Aurelio se ha dedicado al amor, y es que ahora éste le ha regalado una casa a la mecha, pero lo que éste no sabe es que ella está esperando un hijo de él. Y Aurelio le comenta de que él quiere un hijo con ella. A lo que Mecha ahora se sorprende, al ver el enorme corazón que tiene Aurelio, y al saber de que éste será padre pronto, sin que él lo sepa. Mientras que por otro lado, ahora la Tracy se ha dedicado a inmiscuirse en las entrañas de los casillas, y le ha dejado un buen recado con uno de sus colaboradores. Y es que ésta le ha dicho que ella vende muy bien la merca, y que aparte de eso, sabe lavar el dinero muy bien. Pero esta información le llega a Ismael, a lo que Ismael, por primera instancia, se le encuentra un poco extraño. Y es que ahora Ismael la quiere poner a prueba, para ver si es verdad que ella puede hacer el trabajo, a lo que ahora la felina tendrá mucha más competencia, ya que tiene a Fernando por un lado, y tiene a la Tracy por otro. Y es que ahora la Tracy está casi a punto de entrar en negociaciones con los casillas. Y ésta podrá inmiscuirse dentro de las entrañas de ella, y ésta le llevará hasta ver nuevamente a la mecha, donde ésta podrá cobrar la venganza que ésta le tiene a esta mujer. Luego de que la mecha le haya tratado de aguar sus planes, ahora Tracy tendrá un duro golpe contra la mecha, y es que ahora se verán las caras de frente nuevamente. Y Ismael tendrá que contarle todo lo que le pasa a su padre Aurelio, porque ahora Ismael le ha contado de que Tracy quiere entrar a las filas de los casillas, pero ésta no sabe de que ahora Ismael la tendrá bien vigilada. Pero para sorpresa de Aurelio, ahora Aurelio no sabe de que la Tracy se llama la soberana, porque con este nombre es que Tracy se va a involucrar con los casillas para poder venderle la mercada. Y ahora los casillas estarán bien vulnerables luego de que hayan dos infiltrados en la familia de ellos. Y es que por un lado, Fernando y Julio haciendo un plan para derrocar a los casillas, y por otro lado Tracy junto con la DEA pisándole los talones a Aurelio, a los que éstos tendrán que andar muy con los ojos abiertos para no poder caer nuevamente en manos de la DEA, luego de que Aurelio se haya librado de un maleficio donde éste estuvo en el área 51, y éste pudo escapar gracias a todas sus habilidades. Donde Aurelio pudo escaparsele a Tracy, pero ésta ya tiene todo calculado porque se le ha sabido infiltrar muy bien, luego de que Julio prácticamente sin querer le haya dado muchas vistas de Aurelio, y ahora estos dos estén a punto de entrar en un juego donde ahora se jugarán al gato y al ratón. Y es que Aurelio tendrá que tener mucho cuidado luego de que éste conozca a Tracy nuevamente, ahora en su nuevo personaje como la soberana. ¿Qué será lo que pasará en el próximo capítulo? Eso estará por verse. Te invito a que nos dejes los comentarios. ¿Qué te ha parecido y qué crees que pasará en los capítulos venidero? Y siguiendo con lo que es esta gran trama del Señor de los Cielos 8, es que ahora la Tracy tiene a los casillas casi atrapados, porque sabe que hubieron muchos de la DEA que intentaron hacer el trabajo, pero no pudieron, incluyendo al Faro, quien es su compañero de trabajo. Pero ahora Rutila, por otro lado, se siente bien vulnerable luego de que Fernando haya planeado un plan perfecto para que supuestamente lo atacaran. Pero ahora veremos una nueva etapa de Fernando con los casillas luego de que Rutila le dé a conocer a Aurelio de que Fernando dio su vida por ella. Y ahora Julio tendrá toda la oportunidad para poder seguir infiltrando a Fernando en los casillas. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!